Hola queridos estudiantes del Colegio de Almacia, esperando que todos se encuentren bien junto a su familia. Les saluda la tía Sofía, psico-pedagoga y además recargada del trabajo. Bueno, en esta oportunidad quiero que aprendamos juntos a ingresar a una nueva plataforma llamada Biblioteca Digital. Muchos de ustedes la conocen porque con los libros trabajamos con ella, buscando libros que quizás no encontrábamos en nuestra biblioteca. Y bueno, es un recurso bien amplio donde podemos encontrar muchos libros, muchos audiolibros también. Nosotros quisimos hacer un club de lectura, el Colegio de Almacia, donde ingresamos libros por curso, audi también por curso. Y quiero invitarles a dejarlos invitados para que puedan ver y puedan aprovechar, además me aprovecho de esta plataforma virtual. ¿Ya? Vamos a aprender a usarla. Y aquí estoy en este navegador. Vamos a poner Biblioteca Digital. ¿Ya? Y vamos a hacer clic en la primera que nos aparece. Vamos a esperar que cargue. Una vez que ingresamos a la plataforma de la Biblioteca Digital, nos vamos a ir aquí. Que pueden fijarse que dice Identificarse. ¿Ya? Bueno. Para ingresar a esta plataforma, como dice acá, ingresa todo sin visito, verificador. Tu contraseña va a ser CRAS con mayúsculas. Así como está. Una, dos, tres. ¿Ya? Es importante que tengan un computador o también un celular para que podáis ingresar a través de Google. ¿Ya? Voy a entrar. Acá está mi root sin el listo de verificador y además puse la contraseña que me entregó la plataforma. ¿Ya? Presiono Entrar. Una vez que estemos adentro, para confirmar que ya estamos dentro de la plataforma, nos va a salir un circulito con nuestras iniciales de los nombres. ¿Ya? En mi caso ya estoy adentro. Nos vamos a ir como les dije anteriormente que esta es una plataforma donde ustedes pueden buscar libros. ¿Ya? Si ustedes pueden leer libros, si ustedes quieren leer, si tienen que ingresar a esta plataforma y una vez ingresado, ahí pueden buscar las selecciones de libros que ustedes se necesitan. Pero en esta ocasión, que nosotros nos vamos a ubicar en el club lector, como les mencioné anteriormente, para que nosotros podamos hacernos parte del club de lectura de nuestros amigos. ¿Ya? Para eso vamos a presionar esta biblioteca que sale acá, que dice club de lectura. Se va a abrir otra pestaña, ¿Ya? Esto es normal que se abra otra pestaña. Se va a abrir otra pestaña. Vamos a abrir la lupa. Y en la lupa vamos a escribir como yúcula, colegio, galmazo. ¿Ya? Ahí esperamos que cargue. Y pueden ver que, aquí en ver más, están todos los plan lector o club de lectura por curso. ¿Ya? De kinder a cuarto medio. De kinder a cuarto medio. De kinder a cuarto medio. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, que son libros y audio libros. Por lo tanto, si quiero entrar a leer un libro, tengo que ir a seleccionar esta pestaña que dice plan lector, colegio de almacen, primero básico y lectura. Acá arriba dice, plan lector, colegio de almacen, primero a uno. Si yo quiero leer, me voy al de lectura. Si quieres escuchar, me voy a uno. ¿Ya? En esta ocasión, voy a enseñarles a cómo ingresar para referencia a este libro de lectura. Vamos a seleccionar primero básico. Ustedes seleccionan el que ustedes quieran, ¿Ya? Vamos a poner, acá estamos dentro de plan lector, colegio de almacen, primero básico lectura. Es importante que vayamos acá, donde dice suscribirse. ¿Ya? Cuando ustedes están suscritos, les va a aparecer estas viñetas que están acá arriba, ¿Ya? Para poder ir a las lecturas, vamos a apretar aquí en lecturas y te van a salir las lecturas que tú puedes tomar. ¿Ya? Por ejemplo, está el gato azul, animales, camino a casa, que esto lo teníamos también en la biblioteca. En el colegio y mucho les ha gustado leerlos. Los músicos, poses en el parque. Mira, diferentes libros que ustedes pueden estar viendo. Vamos a elegir el gato azul. Yo quiero leer, por ejemplo, el gato azul. Para ello, debo tomar el préstamo. Voy a seleccionar acá. Tomar el préstamo. ¿Ya? Una vez que yo selecciono, puedo tomar, puedo empezar a leer. ¿Ya? Puedo leer o puedo descargar. Una vez que lo descargue, tengo que devolver el libro al igual como lo hacíamos en la biblioteca del colegio. ¿Ya? Si quiero leer, puedo leerlo y también, al momento de finalizar, devolverlo. ¿Para qué se hace esto? Para que otro compañero también, cuando quiera ingresar, tenga oportunidad de leerlo. ¿Ya? Es igual que la biblioteca. No contamos con muchos tomos de estos mismos libros. Por lo tanto, para que otro compañero pueda leer, yo necesito devolverlo. ¿Ya? Así que lo devolvemos. Una vez que lo leemos y apretar leer, se va a abrir otra pestañita de arriba. Donde va a salir el libro. ¿Ya? Ahí se está abriendo. De ahí ahí tenemos el cuento del libro. ¿Ya? Una vez que ustedes lo terminen de leer, se van a la pestaña anterior, de donde pidieron el libro. Y van a colocar, devolver préstamo. Les va a salir esta pestaña y dice, ¿Estás seguro de que deseas devolver el préstamo? Y colocamos sí. ¿Ya? Si se fijan, este libro lo devolvieron. Por lo tanto, otro compañero ya puede tomar el préstamo. Por eso es importante que al momento de pedir el préstamo, ustedes también puedan leer, puedan descargarlo. Como ustedes prefieren, pero también recuerden devolverlo. Para que si otro compañero también tenga la oportunidad de tomar ese libro en préstamo. ¿Ya? Es súper fácil ingresar a esta plataforma que les han dado cuenta. ¿Ya? Yo los dejo invitados también a que ustedes puedan realizar sus comentarios acá en esta pestañita que sale chat. Ustedes la abren y puedan dejar acá su opinión sobre el libro, si les gustó. Acá tenemos a la tía Natalia, que es la biblioteca que nos está dando la bienvenida al Cranalmas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos dejar un comentario y ahí va a aparecer. Entonces, los invito a que también cuando termine la lectura, ustedes puedan dejar su comentario, sus saludos. Para nosotros también saber que ustedes están aprovechando esta plataforma y así nosotros terminan pegarnos cuántos niños han ingresado para así poder, semana a semana, ir subiendo también otros libros, otros audios. ¿Ya? Así que los dejo invitados para que ustedes puedan ingresar a este club de lectura que pertenece al Cranalmas. Espero que les haya servido. Un abrazo. Y nos vemos para la próxima. Subtitulado por J platéro .